El secretario general del Magisterio Oaxaqueño Rubén Núñez Ginés, de organización Francisco Villalobos Ricardes, el tesorero Asiel Cibaja Mendoza y el profesor Heriberto Magariño López ingresaron esta madrugada al reclusorio federal Mengolí de Miahuatlán de Porfirio Díaz. Los líderes magisteriales fueron detenidos el 12 de junio, 11 de junio, 14 de abril y 10 de mayo, respectivamente. Los detenidos llegaron procedentes de la Ciudad de México al aeropuerto de Oaxaca en un avión de la Policía Federal y casi en secreto fueron trasladados al penal federal. El ingreso de los cuatro integrantes de la Sección 22 ocurrió a las 3.30 horas de la madrugada y se montó un operativo de seguridad en torno al penal y hasta el momento no se ha permitido la visita de nadie, ni familiares ni abogados, ya que se continúa con el papeleo del traslado. La noticia fue confirmada por el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca, Jorge Ruiz Martínez, quien informó que efectivamente los maestros habían llegado al aeropuerto local y de ahí a Miahuatlán. Y aunque se presume que el traslado de los cuatro detenidos podría obedecer a los resultados de las primeras mesas de diálogo entre el Magisterio y la Secretaría de Gobernación, esto no se ha confirmado oficialmente. Informo para MBM Televisión, Alexi Espinosa.